En punto de las 11 de la mañana con 10 minutos, ingresó al salón de sesiones del Senado de la República, el féretro del senador Manuel Camacho Solís, para rendirle un homenaje de Estado, luego de su sensible fallecimiento en la madrugada de este viernes. Ahí, con la bandera nacional en el féretro, se le brindó un minuto de aplausos. Ante familiares de Manuel Camacho Solís, representantes de los tres poderes de la Unión y legisladores, el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, destacó la gran trayectoria del político fallecido. Estadista, es la persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado. Manuel Camacho era eso, un estadista, un hombre sabio y experimentado en los asuntos del Estado. Manuel Camacho Solís fue un estadista en este amplio significado de la palabra, que contribuyó a las grandes y mejores causas de México. Su obra, su trabajo e influencia se ven y se sienten en varios aspectos de nuestra vida pública. En la construcción de la paz, en el desarrollo político de la Ciudad de México, en el avance de la transición democrática. Dijo que en estos momentos de grandes retos para el país, se requiere de hombres de la talla y compromiso de Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho se va cuando el país necesita más que nunca de mentes lúcidas, de acciones responsables y de compromisos claros con la democracia y con el país. Familiares, políticos, legisladores y funcionarios públicos montaron guardias de honor. Luego, Manuel Camacho, hijo, hizo uso de la voz. Bueno, que si hay algo que a mi papá le hubiera dado gusto, es que hubieran representantes de todas las fuerzas políticas aquí acompañándolo con él. Yo creo que no hay algo que le hubiera llenado más de alegría, porque desde distintas trincheras siempre fue lo que buscó. Al final se interpretó el himno nacional. En el homenaje luctuoso estuvo presente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, el presidente de la Cámara de Diputados, César Moreno Rivera, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, entre otros destacados personajes. Gerardo Segura, Azteca Noticias.